La Policía Nacional lanza una alerta a la comunidad de Barranca Bermeja debido a la preocupación por la caza de animales, especies como el chigüiro o ponche, en el humedal del castillo. Según el Intendente Andrés Alvarado, jefe de la Policía Ambiental del Magdalena Medio, en épocas de sequías, algunas personas ingresan a realizar caza ilegal de especies que se conservan en estos humedales como chigüiros y marranos de monte. Lastimosamente se ha vuelto costumbre por parte de algunas personas irresponsables que sobre todo en estas épocas de sequía, donde los humedales bajan su nivel freático, ellos o esas personas ingresan y realizan caza de especies como chigüiros, los ponches, como marranos de monte, todas estas especies que se conservan en estos humedales, todas estas aves. Entonces nos encontramos, como usted bien lo dijo, acá en el humedal del castillo y esto es un suelo que limita desde el barrio La Isla del Zapato hasta acá toda la Comuna 4 y se ha incrementado la presencia de estas personas. Decirles y decirle a la comunidad que estamos también incrementando las acciones policiales con el fin de poder capturar a estas personas que están cometiendo este tipo de actividades, que eso es un delito, ¿no? Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Estas actividades son un delito y un aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, afectando al medio ambiente, el ecosistema y el normal desarrollo de especies vulnerables. La Policía Ambiental ha incrementado las acciones policiales con el fin de capturar a las personas que estén cometiendo estas actividades ilegales. Quiero agradecer también y por favor solicitarle a la comunidad que informe a la Policía Ambiental al número 310-221-7796, apenas vean a una persona ingresando por algún sitio, va a ser una llamada totalmente anónima y que nos orienten también porque nosotros no sabemos los caminos por donde esas personas ingresan o salen, pero la comunidad que está pendiente de donde estas personas hacen su recorrido, que nos informe y para poder dar con la captura de estos ciudadanos. Importante también que se pueda hacer una grabación de pronto con el fin de tratar de identificar a estos ciudadanos. La comunidad puede informar a la Policía Ambiental al número 310-221-7796 de manera anónima en caso de observar a personas ingresando a algún sitio para acometer estos actos. También se solicita que se hagan grabaciones para tratar de identificar a los ciudadanos.